Ya miren, con lo que saben después de todos los estados que han visitado, y si fuera su primera vez llegando a Estados Unidos, ¿qué lugar elegirían para vivir? Yo diría que después de haber visitado 17 estados, todavía creen... Ah, para todos ustedes, seres humanos de poca fe, alguien se fue de compra. Es que si yo no me la creo, nadie... Ya comenzó el calorcito, ven. ¿Quién viene a visitarte? Mi hermanita, es mi mejora de Ecuador. ¿Cuánto tiempo voy acá ya? Ah, yo voy al año casi. ¿Qué es lo que menos te gusta de Nueva York? En Nueva York creo que da a las ratas, pero sí, ya es un diario a vivir de acá. Lo que menos me ha gustado es que hay siempre estos andamios. Chicos, yo creo que ustedes ya saben, ya pues yo lo que pienso. Lo que no me gusta en Nueva York. ¿Qué es lo que detestas de Miami? Wow, el clima primero. ¿Ah, sí? Odio el clima de Miami. En 15 años no me he podido acostumbrar a la humedad, el calor. Es lindo en invierno para visitar, digamos que desde diciembre hasta febrero. Después es horrible. Lo que no me gusta de Miami, yo creo que el tráfico me molesta muchísimo. Me molesta el sistema de transporte de Miami. Ahora que mencionaste el transporte. Yo, por ejemplo, si viene una persona a Estados Unidos y me pregunta, pues, ¿cuál es la mayor ventaja de venir a Nueva York? Es el transporte público tan eficiente que tiene. Viejo, sucio, pero eficiente. Entonces, esa es una ventaja comparativa gigante. Porque cuando vienes, pues vienes sin nada, ¿no? Te puedes movilizar, encontrar trabajo en otras zonas y moverte. ¿En Miami cómo harían ahí si uno llega? Bueno, si es que de todas maneras van a elegir Miami por, no sé, por la cercanía o por el idioma, yo les recomendaría que busquen un trabajo cerca de su casa o que busquen una casa cerca de su trabajo, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque así podrían movilizarse, no sé, más rápido, más cerca. Porque un carro para empezar es muy difícil. Ok, claro. Si digamos que viniera solo, completamente, no tuviera familia en ninguna de las ciudades, nadie que le dé la mano, para arrancar, sí, yo diría que es Nueva York. Es un poquito más sencillo que Miami, justamente en ese aspecto, ¿no? Yo sé que nosotros recomendamos hablar inglés para mejorar. Pero en idioma, yo creo que los dos estados... Sí, son bastante accesibles. Florida quizás más, hay más ciudades que hablan español. Yo creo que sí, que Miami, Orlando, son ciudades donde se habla full español. Claro, tengan en cuenta un detalle, porque a mí me encantan decir datos, ¿no? Y es que Nueva York es una de las ciudades donde más etnias hay juntas. O sea, hay gente que habla español, pero hay gente que habla ruso, mandarín. O sea, tiene las comunidades más grandes de todo el mundo, están metidas aquí. Miami no. En Miami están, la gran mayoría de las comunidades son latinas. Sí, es verdad, ¿eh? Nueva York es muy diverso, muy diverso en ese aspecto. Esa es una de las cosas que me gusta también a mí. Porque siento que viajo dentro de un sin mover, tanto de la ciudad de Nueva York, pues, ¿no? Dice la línea A en un minuto y la C en diez. Chicos, los invito, los invito a que disfruten del transporte público de Nueva York, ¿eh? Compren su metro. Olvídense del auto, al menos por este viaje. Se siente libertad, ¿no? Lo disfruto. Tengo que parquear. Nacionar, pagar, la gasolina. Estadísticamente, supuestamente, crímenes violentos. Increíblemente, Miami está más alto en porcentaje. Robo de casas, no sabía eso. Pero una cosa son las estadísticas, otra cosa es el día a día que ustedes viven, ¿no es cierto? ¿Se siente? No. Digamos que nosotros, personalmente, nunca hemos tenido una mala experiencia en lo que es asaltos y robos de ese tipo. Más allá de que, pues, me han roto la luna del auto de una vez y me han robado, no ha pasado a mayores. Lo que pasa es que todo es, todo entra por los ojos, todo es visual. Puede ser que estadísticamente Miami tenga un rate más alto de criminalidad. Sin embargo, si tú estás por las calles en tu día a día, en el auto, en tu casa, en el trabajo, etc. O sales, inclusive, a comer a un restaurante o a una discoteca, no te vas a dar cuenta. Si tú estás en Nueva York, puede ser que tengas menos probabilidades de que te asalten, tal vez. Pero, visualmente, tú estás por las calles y crees, o puedes tener la sensación. Sí, yo creo que también en Nueva York, pues, es que como caminas, tomas transporte público, interactúas con gente, pues, estás todo el tiempo expuesto. En cambio, como dice él, pues, no te agarras tu auto. Trabajo, trabajo. ¿Cuánta gente vive en Miami? Wow, depende. Miami... Miami, Miami, la ciudad, digamos. La ciudad, supuestamente como medio millón de personas. Ahora, el condado, que es donde vive la gran mayoría. ¿El condado cuál es? El condado de Miami-Dade son varios distritos. O sea, incluye Brickell, incluye Coral Gables, Kendall, South Miami, Hialeah. Incluso Miami Beach pertenece a Miami-Dade. Entonces, ahí hay como seis millones de personas. Claro, no confundan, por ejemplo, lo que vendría a ser Miami, Miami City. La ciudad de Miami vendría a ser como New York City. Y el condado de Miami-Dade vendría a ser lo que en Nueva York sería, por ejemplo, Manhattan, Brooklyn, Queens. No hay nada que discutir. Bueno, yo creo que Eva me va a discutir un poco ahí, o Andy Mann. El clima, yo creo que todos dirían que Miami tiene mejor clima. Y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no tiene invierno, entonces las industrias se mueven casi todo el año en un ritmo parejo. Por ejemplo, acá en el invierno no existe casi la industria del turismo, porque es muy frío todo afuera. Entonces, la gente viene, sí, pero solamente en diciembre, enero, febrero. Y se paraliza todo. Se paraliza muchas cosas. Muchas cosas. Siguen funcionando todas las demás industrias, que hay muchísimas. Pero el clima creo que en Miami, en Florida en general. En ese sentido, digamos, laboralmente no vas a sufrir, porque siempre va a haber personas que van a estar viajando, el turismo no se paraliza. Excepto que estés en la época de huracanes, también pasa. Si New York llega el invierno, ¿a cuántos grados de temperatura llega? Menos 15, quizás. Pero hay muchas personas, digamos, que tengamos que tener en cuenta que si vas a llegar acá, por primera vez a experimentar en este país, a vivir. Digamos que si tienes suerte, puedes llegar a trabajar en una empresa, en una oficina. Si no, vas a ir a trabajar como casi todos los que vinimos. ¿Algún lugar de servicio? Lo que sí, Nueva York, yo creo que parcha todo lo que no consumen invierno en verano. Un error que cometieron al principio de vivir en Miami y que no deben hacer. Definitivamente fue vivir lejos del trabajo o conseguir un trabajo tan lejos del lugar donde vivíamos. Porque yo me tenía que adelantar a las 5 de la mañana, tomar el bus, tomar el tren y tomar otro tren para poder llegar a mi trabajo a las 7 de la mañana, dos horas de viaje. Como el sistema de transporte es malo, digamos, tú sales del trabajo a las 11, 12 de la noche y ya no hay tren. Y ya prácticamente no hay buses. Si no tienes auto y vives lejos, ya estás ahí, estás muerto. Yo diría lo mismo, ven, pero acá en Nueva York lo mismo porque las horas de viaje. Nueva York, como es una ciudad tan grande y el transporte funciona bien, tú puedes llegar a muchos lugares, mucho más lejos, yo creo. A una hora puedes trabajar, pero también eso aumenta el tiempo que vas a pasar en el transporte. Puede ser dos horas al día, a la semana ya son pues 10 horas y eso al final del trabajo lo que genera es que solamente quieras ir a descansar y a dormir. Te alarga las horas de trabajo básicamente, ya no sientes que estás yendo a trabajar de 8 a 5, sino estás trabajando desde las 6 hasta las 10. La marihuana no sale, no acabamos de comer pues una infusión, una infusión de maría y eso es lo que tiene Nueva York desde que le legalizaron. Miami es parecido con la maría, ¿no? Sí, muy parecido. Es muy orgánico en la ciudad. Muy bien, ¿eh? Eva, ¿caminar o auto? A mí me gusta caminar, el auto me da como soledad a veces. ¿Qué es lo siguiente, caminar después de manejar tanto auto? Cansado. Trabajos, el principal trabajo es también servicio con el tema del turismo, ¿no? Sí. Hoteles, restaurantes. ¿Delibri es allá grande, como acá? No, como acá. Porque allá el azar es más esparcido también. Sí, es más lejos y el transporte, o sea, no le conviene a una persona hacer delivery en auto por la gasolina, el estacionamiento y todo lo demás. Claro, acá. Acá es más fácil volverse en bicicleta. Claro. Acá. Ahora sí, Uber, que también está relacionado lo mismo, sí es más rentable. Me parece en Miami porque la gente, el turista se mueve mucho en esas aplicaciones. Porque tienes que, o si no, alquilar un auto, ¿no? Sí, conviene más. Si estás de turista y vas a moverte, por ejemplo, solamente en lugares específicos, toman Uber, toman Lyft, toman esas aplicaciones. Porque auto puede costarte más carito. ¿Dónde están ustedes? Costa Rica. Costa Rica. ¿Su mayor consejo ahorita, ahorita y mi mayor, cuál sería para los que van a venir? Bueno, lo que a mí más me ha costado es el metro. Aprender a usar el metro. Sí, hay que armarse un poquito de paciencia. Ah, acá estamos, mira. Unos turistas. Aquí estamos. ¿Qué te pareció Joe's Ginger? Está riquísimo. ¿Lo recomiendas o no? Recomendadísimo. Del 1 al 10, Joe's Ginger. Le doy un 9. ¿Tú un beso? ¿Yo? ¿Puntaje? Oh, sí, mira, 9 en general, pero la berenjena, 9.5. Lo que pongo de comido le doy un 8 a Mendieti Lara. Escúchame. Te escucho. Así de la lengüita para afuera, ¿cuánto ese costo había de ustedes dos en más o menos? Sacando un cálculo así veloz, 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 son como 5 mil dólares al mes. ¿Entre los dos? Entre los dos. En Miami. Entre renta, seguro el auto, comida. Sin contar muchos lujos, ¿eh? Te estoy hablando de las cosas básicas. Los servicios. Yo creo que con Megan gastamos alrededor de eso o un poquito menos, creo, ¿eh? Casi, casi ahí. La diferencia es el auto. La diferencia es el auto y la gasolina, yo creo, para vivir. Es auto, gasolina y seguro del auto. Ahí está, de verdad. Ahí tiene tu 600 dólares de diferencia. A mí me gusta el clima de Miami. Ok, tal vez sea mucho calor durante todo el año, pero en Miami tienes algo que creo que no hemos encontrado en ninguna otra ciudad y es que te sientes como que estás en casa. Ustedes, con lo que saben ahora mismo, después de todos los estados que han visitado, y si fuera su primera vez llegando a Estados Unidos, ¿qué lugar elegirían para vivir? Yo diría que después de haber visitado 17 estados, todavía creo que llegaría a Miami si tuviera que volverlo a servir. Yo creo que hubiera seguido mi instinto desde un comienzo y hubiera venido de frente a Nueva York. Y te digo por qué. Y es que Nueva York es considerado un estado santuario. O sea, es un estado más amigable con el inmigrante. De hecho, te brinda ayuda. Por ejemplo, aquí en Nueva York puedes sacar un ID, una licencia, sin tener documentos. Entonces, eso te facilita mucho más el proceso de adaptación. También puedes acceder a ciertos tipos de seguros de salud que son más económicos. Eso también hay en la Florida, pero no es tan conocido. La gente no sabe. Eso te ayuda un poquito a tratar de decir, a comenzar. Creo que ahora es más fácil, ¿no? Es más fácil porque pues ahora hay muchísima información en el Internet, como dice mi tía. En el Internet. Y ustedes tienen toda la información a su disposición. Para tomar la decisión más pertinente para su situación. Ya sea cualquier ciudad. Estados Unidos o sea el país que quieran irse. La verdad que ahora es un poquito más fácil quizás con todo eso. O quizás más difícil. No sé. A ver si la información hace que las decisiones sean un poquito más complicadas. ¿Ustedes qué creen? Yo siempre voy por la facilidad de transportarse. Yo creo que es una ventaja gigante de las ciudades. Y yo creo que todas las ciudades van hacia ahí. De alguna u otra forma. Gracias. Suscríbanse. Nos vemos.